Hola Marcelo, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Claro, para resumir lo que pasó en ese entonces, primero aclarar de que no, no es de picada ni nada, es porque en algún momento las cosas se tienen que hablar cuando uno ya no siente pena, no siente rabia. Y creo que es mi momento de contarlo porque estoy tranquila hoy día. Y, bueno, para resumir un poco el tema, como se lo contaba Marcelo, fue una funcionaria donde se me hizo, me evaluaron de una forma que cualquiera quisiera tener, estaba muy bien evaluada, y de la noche a la mañana eso cambió, ¿ya? Lo que estoy diciendo lo estoy demostrando con documentos que se lo envié a Marcelo también, estoy hablando de la evaluación que me hicieron, ¿ya? Y eso de la noche a la mañana cambió, ¿ya? Después fui entendiendo poco a poco el porqué, pero el hostigamiento era que yo me tenía que salir, ¿cierto? Del cubo del cual yo estaba cumpliendo mis funciones, porque venía una persona a ocupar mi lugar, y me empezaron a hostigar. Dentro de los hostigamientos fue que pusieron una especie de ave en estado de descomposición, llena de gusanos, en mi auto. Si tú lo ves, no sé, cualquiera se puede asustar, pero yo lo primero que vi fue el foco de infección, siendo nosotros funcionarios del área de salud, ¿cierto? Sí, me asusté, debo reconocer que me asusté mucho, no fui capaz de manejar ese día, me tuvieron que venir a dejar, porque no entendía lo que pasaba. Después con el tiempo lo fui entendiendo. Ya después entendí de que era el cubo el que necesitaban, pero creo que no era la forma. El punto es que se lo comuniqué a las personas correspondientes, no saltándome en ningún conducto regular. Se lo comuniqué a mi jefe de sector, quien me acogió, me escuchó, sentí que él me estaba escuchando de verdad. Me llevó a hablar con la directora del CESFAM, la señora Sandra Campo. Me dio una tarde libre, porque ella me vio que yo estaba con sueño, no había dormido nada esa noche, pero igual me presenté a mis funciones. El punto es que me dijo que no me preocupara, ella se iba a encargar de la situación, que ella lo iba a comunicar al Departamento de Salud, a la directora, a la señora Mirta, y yo me quedé tranquila, confié en ella, en la directora, la señora Sandra. El funcionario que hizo esa especie de broma, porque así él lo denominó, ya al día siguiente él tiró una licencia, después no volvió, y yo quería saber, empecé a preguntar qué había pasado, qué iba a pasar con el funcionario, porque a mí me asustaba si él volvía. Una consulta, Carolina, cuando él presentó la licencia, él ya sabía que usted, a través de las cámaras de seguridad del establecimiento, pudo determinar que él había sido responsable de, llamémoslo broma hasta ahora, de dejarle un pájaro muerto en la puerta de su auto, y además de haber abierto el auto sin su consentimiento, porque para dejarle apretadas las patas en la puerta, tenía que abrirlo. Ahí está la imagen, están viendo la imagen en este momento, de la situación del pájaro que fue dejado en el auto a la funcionaria. Mientras se ven las imágenes, ahí yo no logro verlas porque tenemos desfase, pero mi consulta es lo que le había hecho, Carolina. Cuando él presenta la licencia, tengo entendido que fue a sugerencia del propio departamento, para como arrancar de la situación, esperando que a usted se le pasara, esta primero temor, inseguridad, esa sensación de vulnerabilidad, se sintió vulnerada, y que como para enfriar las cosas. Yo desconozco si a él le sugerieron que tirara una licencia, o lo hizo por decisión propia, eso lo desconozco, pero sí te puedo decir que el funcionario, que es un odontólogo, él sí reconoce en presencia de la directora, y también del jefe de sector, que él había sido la persona que había puesto esa especie de ave agusanada en mi auto. ¿Y la razón se la dio? La razón, bueno, la directora le preguntó cuál era la razón, le dijo que era su humor, pero déjame hacer la aclaración, que yo a él ni siquiera le permitía que me tuteara, porque yo para él era la señora Carolina, yo no tenía confianza con él, como para que me hiciera una broma de esa calidad, y yo creo que esa no es una broma, eso lo hace una persona enferma, o una persona que fue mandada. ¿Él se fue con licencia sin estar enfermo entonces? Él nunca estuvo enfermo. ¿Y le pagaron la licencia completa? Claro. Él no estaba enfermo, es una persona, sí, adulto mayor, pero, o sea, todavía no es adulto mayor, pero sí es una persona que no tiene patologías de base, entonces no debería tener alguna alteración ninguna, entonces no tiró licencia. Está enfermo la cabeza, partamos de esa base, una persona normal. Yo creo que tiene una, puede ser alguna alteración ahí mental. Consulta, sigue Carlos. En la denuncia que usted interpuso, se hizo una investigación interna, hay un resultado de esa investigación, ¿qué pasó posteriormente a su denuncia? Ahí empieza toda la teleserie, puedo denominarlo así, porque yo empecé a preguntarle a la directora, reiteradas veces, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasó? Si se hizo investigación, ¿qué iba a pasar con el funcionario? ¿Qué iba a pasar conmigo cuando yo me juntara con él ahí en el CESFAM? Entonces, me dijo que no me preocupara, como dije hace unos minutos, que no me preocupara, que ella lo estaba poniendo en conocimiento de las jefaturas. seguí preguntando, seguí preguntando, el punto es que llegó después una situación ya como enfermiza, de que se empezaron a inventar cosas, que yo negaba atención a los usuarios, y qué sé yo. Entonces, esa evaluación linda que me habían hecho, que era la que merecía, porque era la atención que yo estaba dando, así yo prestaba mis funciones, eso empezó a cambiar, es ahí cuando yo hago, ya estaba más calmada, había pasado un tiempo ya determinado, y mandó un correo, y este correo fue con, dirigió a la señora Mirta, directora del DECOSAL, y con copia al alcalde, al jefe administrativo, que es don Fernando Géldres, se lo hice con copia también al jefe de recursos humanos, al actual, a don Héctor Sepúlveda, también se lo hice a la administración municipal, a don John Sancho, se lo mandé con copia a la directora, a la señora Sandra Campo, y también a la FUSAM. La única respuesta que tuve, de una persona vía correo, fue del alcalde, creo yo que fue el alcalde, un acuso recibido, y que se iban a contactar conmigo. ¿Y de eso qué pasó? De eso pasó, esto, cualquiera va a entender después, hilando, que hay muchos tiempos, claro, pero eran los tiempos que se demoraban en responderme, al tiempo después, estoy hablando de 10, 15 días, me habla por WhatsApp, escribiéndome por WhatsApp, don John Sancho, preguntándome la situación, y todo, le cuento, y me dice, yo voy a devolverle la llamada, cosa que nunca lo hizo. Me habló también, vía telefónica, me hizo una llamada, de parte de la FUSAM, Matías Muñoz, le conté la historia también, y tampoco tuve respuesta, me dijo que el día siguiente, o dos días después, iban a tener una reunión con la FUSAM, y él iba a plantear el tema, y que me iba a llamar, para darme una respuesta, de qué iba a pasar, nunca me llamó. Y del alcalde, ¿tuvo alguna respuesta? Porque no sé si me mencionó, que también le había hecho, o lo había notificado de esto. También lo mandé con copia al alcalde, y como te decía anteriormente, lo único que tuve como respuesta, de don Mario Mesa, un acuse recibido, o sea, eso a mí me dice, chuta, lo leyó, porque me está respondiendo, que lo recibió, y que se iban a contactar conmigo, nada más que eso. Y nada, usted terminó su reemplazo, no le renovaron, pese a que, la persona que estaba reemplazando, seguía con licencia médica? Aún sigue, ese cupo que yo estaba, donde yo estaba ejerciendo, hoy día está ocupado por otra persona, pero no por la funcionaria, por la cual yo estaba reemplazando, ella sigue con licencia. Después de su no renovación, y quedar a disposición, como persona profesional, ¿cuánto tiempo estuvo sin trabajo? Cinco días. ¿La llamaron o buscó pega? No, me llamaron nunca, yo quería descansar un poco, de todo lo que había pasado, y siempre las cosas pasan, por eso te dije, empecé diciendo, yo no lo hago de pica, lo hago porque hoy día estoy tranquila, y creo que las cosas siempre pasan por algo mejor, estoy trabajando mucho mejor, con un sueldo acorde a mis funciones, y estoy trabajando bien, pero más que nada me decidí a contártelo, Marcelo, porque son hartas cosas que, cuando tú estudias, tú te llenas de ilusiones, sueñas con ejercer, sueñas con tener, o sea, netamente acá en el área de salud, tu sueño, estar en contacto con el paciente, ¿cierto? poder desempeñar tus funciones, pero lamentablemente, bueno, y cuando tú estás defendiendo tu título, hace un foda, hablando de cierto, de tu fortaleza, y tu amenaza, lamentablemente hoy día es la política, y justamente eso yo, lo hablé en mi defensa de título, que para mí, la política es una amenaza, y quizás no todos son iguales, yo jamás generalizo, pero sí te puedo decir, que hoy día lo que estamos viviendo, estoy hablando del ámbito municipal, hoy día sí, para mí es una amenaza, y lamentablemente, para todos los chicos que hoy día están soñando, a punto de titularse, que sí es una amenaza la política, si no eres amiga de, no puedes tener la oportunidad de ejercer, y desempeñar tus funciones.